Encontré dulce amor Sin quererte encontrar Ahora voy detrás tuyo Queriendo te amar Suena esa cuerda burra querido Dame todos tus besos No te me hagas rogar Si yo sé que tú quieres Estos labios besar No te olvides que un día Sin querer te encontré Y Diosito me dijo Que serás mi mujer No me des tantas vueltas Júgate de una vez Porque otra paloma Robará mi querer Primero tú me buscas Y después te me vas Pero cuando te ame Nunca me dejarás Cuando pruebes mis besos Pedirás más y más Este negro mi reina Te amará hasta el final Yo sé que detenerte Pronto mía serás Te imagino a mi lado Camino hacia el altar No me des tantas vueltas Júgate de una vez Porque otra paloma Robará mi querer